Este soy yo, a donde quiera que me paro y se escucho en todos los carros, mi música nada cambió, que porque cantivista caro, los vecinos miran raro y preguntí este de donde salió, que ahora vive en urbanización, pero del barrio fue que saque la motivación, gracias a mi madre que siempre me echó la bendición, porque por los chavos siempre tuve tremenda misión. Este soy yo, a donde quiera que me paro y se escucho en todos los carros, mi música nada cambió, que porque cantivista caro, los vecinos miran raro y preguntí este de donde salió, que ahora vive en urbanización, pero del barrio fue que saque la motivación, gracias a mi madre que siempre me echó la bendición, porque por los chavos siempre tuve tremenda misión. Quiera tirar que no lo piense y desembuche, no querían ayudarme por miedo a que lo serruche, ya bajaron el espalo, camerín y que se duche, que estoy canso de escuchar y llego el tiempo que me escuche, no estamos pa' atrás, estoy puesto pa' lo mío, dicen que no paso por casa ni el caserío, que estoy en chula y que a vosotros dicen que estoy crecido, si vieran el calendario siempre fue nunca vacío, No ronquen tanto si no tienen talento, esto es gira tras gira, concierto tras concierto, tú estás demasiado rápido, ustedes tan lento, tienen que aceptar lo que llegó mi momento. No ronquen tanto si no tienen talento, esto es gira tras gira, concierto tras concierto, tú estás demasiado rápido, ustedes tan lento, tienen que aceptar lo que llegó mi momento. Este soy yo, a donde quiera que me paro y se escucha en todos los carros mi música, nada cambió Que porque canta y vista caro, los vecinos miran raro y pregunten Y este de donde salió, que ahora vive en urbanización, pero del barrio fue que saque la motivación Gracias a mi madre que siempre me echó la bendición, porque por los chavos siempre tuve tremenda prisión El machino que era el chamaquito va pa' arriba y se muere todo el que me haga una tentativa Pa' la nena hago música que la motiva, pero pa' la calle tengo un par de letras agresivas Anden con quien anden, tienen que moverse, si me ven de frente siempre les da la fuerza Si quieres tumbarme mejor que te reforce, porque pa' matarme van a tener que joderse Este soy yo, el que no soñó ser cantante, pero yo soñaba con ser gigante Este soy yo, el que no soporta los falsantes, solo quiero echar los míos pa'lante Este soy yo, el que por más que tiren la mala, este ministro nadie lo para Este soy yo, el del combo que no repara, siempre con los delteos en la cara Este soy yo, a donde quiera que me paro, y se escucha en todos los carros Mi música nada cambió, que porque canta y vista caro, los vecinos miran raro y pregunten Este de donde salió, que ahora vive en urbanización, pero del barrio fue que saque la motivación Gracias a mi madre que siempre me echó la bendición, porque por los chavos siempre tuve tremenda ambición Queco music, queco music, gota, el chamaquito de ahora, como sabes Segue, auténtico music, trabajando como es, mucho